Hola amigos, bienvenidos a Naturalmente Margui. Hoy te voy a mostrar cómo poder preparar en casa tus propios germinados, brotes vegetales, de una forma muy práctica y sencilla. Y ya verás que te vas a animar a comer germinados. Sabes que los germinados nos aportan muchos nutrientes y lo bueno de los germinados es que nuestro estómago, nuestro intestino, los va a asimilar muy bien. Entonces, ¿cómo prepararnos germinados en casa? Pues muy fácil. Lo primero es disponer de un bote de germinador. Este bote está diseñado con una tapa que está microperforado, como si fuese una rejilla, y tiene este soporte. Entonces, de esta forma, lo primero que hay que hacer es, de las semillas, que también disponemos en decoración, semillas ecológicas, pues dependiendo la cantidad de personas que seamos en casa, pues poner o una cucharada mediana o una cuchara grande. Yo voy a poner, para que vean cómo hacerlo, pues esto, una cucharadita de semillas. Estas semillas, en este caso, son de las que ya tengo aquí germinadas, que son de daicón y de rábano rojo. ¿Qué hago? Pues a las semillas que he puesto, les añado agua. Intenta siempre que sea agua de calidad, sobre todo evitar que tenga mucho cloro. Pues, más o menos, que queden para que se puedan remojar. Así, por ejemplo, si hubiésemos puesto más semillas, pues ponemos más cantidad de agua. Y lo dejamos, pues durante todo el día o toda una noche. ¿Vale? Ideal eso. Más de doce, que siempre sean más de doce horas. Lo tapamos y ya lo dejaríamos así. Una vez que haya pasado el periodo de tener en remojo las semillas dentro del bote germinador, pues ya lo que hacemos es que como este bote está microperforado, pues podemos escurrir la semilla sin tener que estar estapando el bote. ¿Ven? Así, a ver si así lo ven mejor. Que quede más o menos sin agua. De todas formas, si quedase un poquito de agua, no hay problema, porque como el bote después lo vamos a poner así y tiene unas piezas de pequeño recipiente, pues el agüita que quede sobrante va a ir quedando ahí. Y después la podemos volcar a las plantas o al fregadero. Más o menos, depende de la variedad de semilla que sea, puede tardar en empezar a germinar dos, tres días. Entonces, lo ideal es que durante esos dos primeros días lo sigamos humedeciendo, humedeciendo la semilla. Y es muy fácil, pues, o bien destapamos o si no, a través de las raíces. Yo lo que hago es que pongo el agua aquí, en el huequito que tiene el bote, y ya lo voy introduciendo para adentro. Las remojo un poquito, los germinados, y ya, una vez que los remueve, pues le vuelvo a escurrir el agua. Cuando ya empieza a salir la plantita, pues lo ideal es eso, comerlo en los cuatro o cinco primeros días. Si tú crees que no los vas a gastar todos, pues lo que puedes hacer es coger el bote donde ya tienes los germinados crecidos, le quitas la tapa y lo tapas con, bueno, yo utilizo un econvoltorio, ¿vale? Para no tener que estar utilizando plásticos ni fin, pues lo pongo y lo metería en la nevera. Y de esa forma ya tendría los germinados conservados en la nevera y los voy gastando y así no se me estropean. Bueno, pues yo espero que te guste el vídeo y que te animes a comer germinados. Y ya sabes, nosotros comemos, en Naturalmente Margue, comemos germinados de corazón, porque son ecológicos y son producidos aquí en Tenerife. Pues si quieres seguirnos, ya sabes, búscanos en Naturalmente Margue. Hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós.